Esta vez realizaré un recorrido geográfico e histórico en el municipio de Atotonilco de Tula, dentro de la región cultural conocida como el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo y la parte norte del Estado de México, para identificar los cambios que se han suscitado en el paisaje de esta área del altiplano central. En videos pasados he documentado los paisajes de otros municipios en la parte sur del Valle del Mezquital, pero como ya lo mencioné hoy estaré en el municipio de Atotonilco de Tula para analizar su paisaje histórico en campo. Esto me permitirá demostrar que en este municipio se han desarrollado diversas actividades culturales en torno al paisaje que lo rodea. Iniciaré en la comunidad del Pedregal, cerca de un cerro en el que aún se encuentran restos arquitectónicos de algún templo mesoamericano, así como petrograbados ubicados en los abrigos rocosos de la parte ponente, los cuales hacen referencia a temas acuáticos y por lo tanto están asociados con el culto a las deidades de la lluvia en la época previa a la invasión española. Para llegar ahí se puede caminar desde la comunidad del Pedregal hacia el sur. Primero hay un pequeño estanque o jauey en el que algunas aves migratorias pasan el invierno junto a unos campos de cultivo y de pastoreo. En realidad desde el Pedregal se camina una distancia muy corta de aproximadamente dos kilómetros sin ninguna dificultad aparente. Durante el trayecto se atraviesa un área de matorral jerófilo donde predominan los nopales y el mezquite y áreas de cultivo de temporal. Además he podido encontrar numerosos restos de obsidiana y cerámica antigua. Me encuentro al pie de monte del Cerro La Rodilla para ir a buscar unos petrograbados que son manifestaciones culturales de las creencias asociadas con el culto al agua en la cultura mesoamericana. También las actividades de pastoreo son comunes en estas tierras por lo que encontré rebaños de cabras y de reces. Este es un camino lo suficientemente ancho para que pueda subir tal vez un vehículo no tan grande como una camioneta puede ser. En medio del camino documenté lo que pudo haber sido un montículo piramidal porque encontré un montón de piedras labradas en este punto del mapa. Por el tamaño de las piedras y su disposición se puede ver que es una acumulación artificial. Posteriormente en la parte más alta del cerro pude ver otro montículo totalmente destruido por la extracción de la piedra que es utilizada para la construcción de bardas o incluso de viviendas. Como en otros sitios arqueológicos este monumento debió haber guardado alguna relación con el paisaje del lugar ya que al sureste sobresale el Cerro Sincoque ubicado en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Como se puede ver en pantalla esta es la alineación visual entre el cuerpo arquitectónico encontrado y el Cerro Sincoque que tiene una forma cónica. El contexto arqueológico ubica temporalmente este sitio dentro del siglo XVI de nuestra era, aunque también los arqueólogos a cargo de la excavación encontraron cerámica más antigua, es decir restos de vasijas u otros recipientes de barro de la época tolteca ubicados temporalmente entre el siglo X y XI de nuestra era. Después de ver los restos de esta pirámide y su relación con el paisaje, me desplacé hacia el poniente para buscar otros vestigios antiguos plasmados en el abrigo rocoso de la piedra riolita que conforma la base del suelo de este cerro. De esta forma pude ver algunos petrograbados muy interesantes. Como se observa las representaciones en la piedra corresponden a un caparazón de tortuga, así como un caracol, también flores o soles y también una fecha calendárica. Lo anterior corresponde a un elemento del paisaje cultural muy significativo por su originalidad y además este tipo de manifestaciones rupestres son poco habituales en el área circundante. Desafortunadamente estos petrograbados están a punto de desaparecer, si la expansión de las unidades habitacionales sigue creciendo y además la erosión de la roca representa otra amenaza natural por los desprendimientos que se pueden apreciar a lo largo de esta misma pared. Este corte nos permite ver como hay una capa de suelo demasiado delgada por lo que no es adecuado para la agricultura. De vuelta en la parte baja también hay restos de un asentamiento que fue sujeto a la ciudad de Tula entre el siglo IX y XII denominado Pedregal, el cual fue desenterrado por la construcción del gasoducto Tuxpan a Totonilco, aunque después fue cubierto nuevamente. En el recorrido se pueden apreciar algunos montículos por el material pétreo expuesto con restos de estuco y algunos fragmentos pequeños de cerámica, esto hace suponer que tal vez los petrograbados encontrados en el Cerro La Rodilla hayan sido elaborados desde la época tolteca, aunque posteriormente según la evidencia arqueológica este sitio fue abandonado súbitamente al igual que Tula. Posteriormente en el área nuevamente se conformaron asentamientos durante el periodo de apogeo de los mexicas en el altiplano central, los cuales pudieron haber sido habitados por otomías y tepanecas según su influencia histórica en la región. Además a su alrededor podemos encontrar también cerámica, la cual se supone que es del periodo torteca. Y de este lado hay otros montículos, los que también se han tratado de hacer excavaciones. Después con la llegada de los españoles a Totonilco fue el escenario de la transformación severa del paisaje por la incorporación de sistemas productivos agrícolas administrados por las haciendas, que formaron parte de un tipo de economía satélite que abastecía de alimentos y cueros curtidos a los centros mineros, en este caso los más cercanos fueron los de Pachuca, Ixmiquilpan y Simapan. Un testimonio arquitectónico de esta forma de organización corresponde al de la hacienda Montero, muy cerca de los restos del asentamiento prehispánico del Pedregal, sobre una planicie que es ocupada para cultivos de temporal de maíz entre la mesa ahumada y el cerro La Rodilla, para aprovechar los escurrimientos que se formaban en la temporada de lluvias desde las partes altas de estas elevaciones del relieve. Es por eso que aún se encuentra un pequeño estanque en el que se almacena el agua y las aves migratorias encuentran refugio durante la época de invierno en el hemisferio norte del planeta. Otro vestigio importante sobre el aprovechamiento de los escurrimientos de agua lo pude encontrar en la barranca que une al pueblo de Conejos con el Pedregal. En este terreno se aprovecha la humedad en la temporada de lluvias para desarrollar cultivos, pero hay un punto en el que se encuentra una pared de piedra que aún sirve para contener el paso del agua que baja de los montes, y hay unas paredes que fueron utilizadas para almacenar grandes cantidades de líquido, aunque ahora es un área de sembradíos. De igual forma, por los descubrimientos, se ha formado esta gran sanja en el medio del cerro, que se asemeja a un pequeño cañón. De vuelta en el camino, es relevante la presencia de lechuvilla que ha servido para extraer fibras como las del maguey, utilizadas en la manufactura de cuerdas y otros instrumentos de carga. Otro ejemplo de arquitectura hidráulica con gran impacto sobre el paisaje se encuentra en el poblado de San José a Cuculco, al poniente del municipio de Atotonilco. Es ahí hacia donde me dirijo, para lo cual tengo que subir un cerro de mármol ubicado entre las minas de cal, para después descender a través de una cañada donde la humedad es más notable y el escenario de la vegetación viva se combina con grandes bloques de rocas calizas. Hasta que por fin alcanzó a ver el arcoeducto de San José a Cuculco. Si bien alguna infografía de internet refiere que sirvió para transportar agua hacia la hacienda de Tlahuelilpan, la orografía del lugar revela que no pudo haber atravesado las elevaciones naturales que se encuentran al norte. En cambio, es más lógico que en realidad haya llevado agua hacia los campos de cultivo de San José a Cuculco a partir de algún manantial o depósito localizado en las partes altas. Es una construcción admirable por su altura y sorprende cómo se ha mantenido de pie desde la época colonial. Calculo que aproximadamente ha de alcanzar los 25 metros de altura. También hay otras haciendas que dan fe de la importancia agrícola de Atotonilco. Una de ellas se ubica cerca del balneario Vito, por lo que actualmente se denomina Hacienda de los Baños o Hacienda San Antonio, la cual prosperó por su proximidad con el río Salado, el cual irriga los campos de cultivo que hoy en día siguen siendo productivos, aunque se abastecen de aguas negras. Por otra parte, en el área poniente del municipio se encuentra la Hacienda del Salto, que está dentro de los límites del municipio de Tepeji del Río, pero se relaciona directamente con Atotonilco porque explotó las tierras de cultivo que actualmente pertenecen a la comunidad de Conejos. Se dice que esta hacienda perteneció al magnate Manuel Romero de Terreros y en su momento, con los inicios del auge de la industria cementera, los dueños de la hacienda permitieron la explotación industrial de las caleras, hasta que se formalizó la propiedad ejidal a favor de los pobladores de Conejos. De igual forma, la hacienda del Salto pudo prosperar en el desarrollo agrícola por su cercanía con otra importante corriente de agua que desemboca en el río Tula y viene desde el Tajo de Nochistongo, por lo que durante muchas décadas por esta cañada ha pasado el desagüe de la Ciudad de México. La transformación del paisaje no solo abarcó el ámbito económico con la acaparación de la tierra y el agua, porque para lograrlo de forma más eficiente se afectó la espiritualidad de los pobladores originales con la imposición de otras creencias religiosas que restringían las prácticas rituales antiguas que se llevaban a cabo en los cerros. En este caso, los agustinos fueron los encargados de evangelizar el área del Valle del Mesquital, incluyendo por supuesto el poblado de Atotonilco. Finalmente, en la época actual, el modelo económico vigente determina el uso del espacio, ya que en algunas áreas del municipio se le ha dado prioridad a la devastadora minería de cal, capaz de arrasar con cerros enteros, incluyendo aquellos donde hay vetas de mármol. Asimismo, no hay forma de atravesar ciertos senderos por las alambradas que han puesto estas compañías mineras. En otros puntos donde el desgaste del suelo es grave y no hay presencia de afloramientos de cal susceptibles de ser explotados, se han podido expandir las unidades habitacionales de interés social y las compañías inmobiliarias han encontrado un nicho negocio en la construcción de grandes complejos industriales, incluyendo el sector energético. En resumen, en Atotonilco el paisaje cultural es un patrimonio histórico invaluable, pero de igual forma es susceptible de sufrir daños irreparables provocados por los intereses estrictamente económicos a favor de grandes corporativos nacionales e internacionales.